San Juan F. Guión el cartel Records y la representación legal del cantante y productor Daddy Yankee anunció hoy que los conciertos previstos para los días 5, 6 y 7 de octubre en Chile, en Santiago, Concepción y Coquimbo, respectivamente, están cancelados por incumplimiento de contrato por parte de la firma Empire Digital Entertainment que, por ello, ha sido demandada. El artista no podrá presentarse debido a que la empresa no cumplió con los términos de pago estipulados en el contrato, entre otros incumplimientos, informó la Oficina de Relaciones Públicas y representación del artista Perfect Partners en un comunicado. Su intérprete de Dura, añadió, lamenta esta situación inesperada y espera poder regresar ante sus fieles seguidores en Chile tan pronto se resuelva esta controversia en los foros pertinentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!